Esa noche en los minas, detrás de mi tipa y yo Casi muero del corazón, esa noche yo pasé de todo Esa noche en los minas, detrás de mi tipa y yo Casi muero del corazón, esa noche yo pasé de todo Da la fecha de la noche y llega el Uber, me monto y me saluda y me pregunta dónde vamos ya Yo saludo y le digo cómo estás, vamos a ver a la chica más hermosa del lugar Él me dice, tato, no le paré, pero pa' dónde que vamos Yo le digo a los minas, los minas, los minas, los minas, mi hermano Y entonces nos vamos, sí, por fin arrancamos Por fin nos vamos de aquí, por fin nos vamos de aquí Esa noche en los minas, detrás de mi tipa y yo Casi muero del corazón, esa noche yo pasé de todo Esa noche en los minas, detrás de mi tipa y yo Casi muero del corazón, esa noche yo pasé de todo Llegamos a Vietnam o al centro de los minas Y veo como a 15 o 20 tigueres en la esquina Y yo esperando a que el tazista se decida Pero él no pasa ni matao Entonces me apego del Uber Paso una nube y ya está nublao Está casi lloviendo Me apego del Uber Paso una nube y ya está nublao Está casi lloviendo Están los tigueres acechando a su presa Y yo pendiente por naturaleza Hasta que vocea uno agarra el palomón Y ya tú sabes que empezó mi maratón Y empecé a correr como te lo estoy contando Lo juro por mi madre que no había corrido tanto Y corre y corre corriendo por mi vida Hasta que empezó a llover Y empecé a correr como te lo estoy contando Lo juro por mi madre que no había corrido tanto Y corre y corre corriendo por mi vida Hasta que empezó a llover Esa noche en los minas Detrás de mi tipa Yo casi muero del corazón Esa noche yo pasé de todo Esa noche en los minas Detrás de mi tipa Yo casi muero del corazón Esa noche yo pasé de todo Esa noche en los minas Detrás de mi tipa Yo casi muero del corazón Esa noche yo pasé de tu Esa noche los miras Detrás de mi tipa Y yo Casi muero del corazón Esa noche yo pasé de tu Yo Esa noche yo pasé de tu Esa noche yo pasé de tu Yo Esa noche yo pasé de tu Esa noche yo pasé de tu Yeah Melvin Latino Tú sabes que lo que conmigo Dímelo GZ GZ Music Group Oye Quiero music Eh Mira yo pensaba coger pa tu casa Pero en verdad en verdad No se va a poder ¿no? Tú no sabes to' lo que yo pasé Yeah